Desde Paraguay al mundo, un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Desde Paraguay al mundo, un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Paraguay, Paraguay, Paraguay Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Un clásico de la música tropical, Víctor Hugo Showman Víctor Hugo, mi cachaca y queque a mi socio, hijo a Pauyones Ya, 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 yaquinos, somos más, más, más Oh, mi linda nena Ven, mi niña adorada Mira que me desespero Ay, sí que es de madrugada Yo tengo una negrita que le gusta vacilar Yo tengo una negrita que le gusta enamorar Yo tengo una negrita que le gusta vacilar Yo tengo una negrita que le gusta enamorar Mira que me desespero Sí que es de madrugada Yo tengo una negrita que le gusta vacilar Yo tengo una negrita que le gusta enamorar Yo tengo una negrita que le gusta vacilar Mira que me desespero Sí que es de madrugada Me verá con la cachaca ya Jamás de madrugada Le dice Oh, mi cachaca y qué, qué haginado Con ese leque leque Mujer que quiero vivir Con ese leque leque De mi mujer Cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? Con ese leque leque De mi mujer Cualquiera se enloquece ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hiciste con la plata? Negrito desgraciado Te gastas en parranda El dinero del mercado ¿Qué hiciste con la plata? Negrito desgraciado Te gastas en parranda El dinero del mercado Toma estos cinco pesos Para mercar Que lo que yo me gano No rama más Toma estos cinco pesos Para mercar Que lo que yo me gano No rama más Con esos cinco pesos No se mantiene nadie ¿Tú crees que soy esclava? Al viento irresponsable Con esos cinco pesos No se mantiene nadie ¿Tú crees que soy esclava? Al viento irresponsable ¿Tú crees que soy esclava? Al viento irresponsable Al viento irresponsable Rebájalo de ahí Y no se puede Rebájalo de ahí Y no se puede ¿Dónde me lo das? En la cocina ¿Dónde me lo das? En la cocina ¿Y cuándo me lo das? Después del baile ¿Y cuándo me lo das? Después del baile Al sol de la tambora Vamos bailando Y al sol del clarinete Nos vamos yendo Al sol de la tambora Vamos bailando Y al sol del clarinete Nos vamos yendo ¡Elekeleke! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este show Aparte A ver si te hicieras 23, ¿eh? Pero qué categoría Ya estamos amigos Señoras y señores Los ocho de Colombia Bueno, saludos a la gente de Colombia Bueno, sintonía total en Colombia En Medellín A ver, ¿dónde, dónde, dónde, dónde más? Bueno, saludos a la gente de Colombia Están en sintonía Saludos a los campes Ahí Ahí está Me están haciendo video llamadas Los amigos de Colombia Saludos Bueno, en vivo por Facebook Señoras y señores Yo soy Víctor Hugo Schoeman Puesta en el aire Locución, animación, heredia Noche del martes Sensacional Los amigos del sonido Hugo de la Liga, Ricardo, Miguel Sensacional, ¿eh? Espero que les guste Que sea alegrado todos ustedes, ¿eh? Casi de madrugada ya, ¿eh? Pero buenísimo, buenísimo 0971-229-409 Estamos en la station 97.5 Por Radio Show Paraguay A ver, en vivo y ahora te va a ser Bueno, saluditos, saluditos Natalia Villar Saludos para Rodrigo De barrio San Pablo Ahí está Saludos a Rodri de parte del Nachi ¡Oye! Buen amor Conmigo, ven a más A ver Cuentos de los santos Puedo ya esperar Le gusta Mucho éxito, dice Gracias Un mundo de pasiones A ver Sentirás Un mar De mi vida De mi vida Natalia Ven amor En francago A ver Está la salud Está la salud Está la salud Fulgencio Jogao Mi amigo De Campo 9 Se ama Te cojo Puedo Vina Vale Para la cuarentena Vina Llamó Vamos Vina Saludame Bueno, saluda A la gente de Formosa Gente maravillosa De Formosa Salud especial Para ustedes Gracias, gracias Gracias Llamó Llamó Te daré Esta noche Una canción Vambar de emociones Vambule Toma gallano Baico Armand Bala por ti Vambule Quédate mi querido Vambule Viendo 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 Vamos Todavía Toma gallano Mi amigo Este mi amigo Colega Amigazo Profesional Sensación Total sensación El único periodista Que anda con moto Y firma sin camarógrafo Y nada Pone ahí su Para directo Maneja todo Cuidado Willy Willy Pereira De Clorita Saludos Te cojo para Willy Tu has mirado también Tuviste por los guanambares Recorriendo OSTVT Papá Saludos Papá Vamos Vamos a decirlo Acá Vamos a decirlo Acá Es mi casa Es mi casa Es yo Si hay Un ambar Aves hermano Willy Saludos Un mundo de pasiones Mambo 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 Mambole Mambole Métete a mi Grifo Mambole Bueno que linda música De Alford Son Ven amor Olvida tu dolor No seas la de siempre Caballero Miguel González Saludos a Junior Anébalo Anébalo Ahí está En la pantalla Bateco Lo que está Compartilina De esa O sea O sea 16 mil personas Obviamente Andes Seis Lento Pero Bateo Y Andes Allá Bueno Armando Andes Padre Obrero Está en sintonía Los muchachos Ahí está Este guayabo Que tengo No lo aguanto Y yo no vuelvo A tomarme un traguito Este guayabo Que tengo No lo aguanto Y yo no vuelvo A tomarme un traguito Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Será que ya estoy viejito Y no puedo tomar tanto Cachaqueros Somos más Ay 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 Que guayabo Ay 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 Que guayabo Que guarda de congestión Dolor de cabeza Que roba de limón Y denhelada la cerveza Ay 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 Que guayabo Ramón Ramón Saludos Ay 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 Que guayabo Vamos Ya es un clásico De la radio De la radio De la radio en Paraguay Radio JL y B y compañía Llegó el amigo El negro Sebastián Vamos Como dice A cantar A cantar A cantar Suiva Dice El negro Sebastián Le pega Mujer El negro Sebastián Le pega A su mujer Yo le vengo a mi mujer Pa' que me quiera Yo le vengo a mi mujer Pa' que me llore Yo le vengo a mi mujer Pa' que me suene Yo le vengo a mi mujer Pa' que me adore Yo le pego a mi mujer por atrevida, yo le pego a mi mujer por descarada Yo le doy a hablar, yo recibo a mi mujer por tres patadas Un viejito, pero de los buenos, te acordás Cantinero sirva trago, pero que sea de tequila Cantinero sirva trago, pero que sea de tequila Que aquí voy entusiasmado, con la degrado mi tila Que aquí voy entusiasmado, con la degrado mi tila Señor Cantinero sirva tequila Que aquí voy bailando con la degrado mi tila Señor Cantinero sirva bastante Porque esta negrita es sabrosa y picante Señor Cantinero sirva tequila Que aquí voy bailando con la degrado mi tila Señor Cantinero sirva bastante Porque esta negrita es sabrosa y picante Aquí llevo en mi mochila, mi calabaza Hola Ricky, hola, ¿qué tal, cómo estás? Soy rojo, porque me voy con domicila, a bailar en el cumbío, a bailar en el cumbío. Señor Cachinero, sirva tequila, y aquí voy bailando con la negra domicila. Señor Cachinero, sirva bastante, porque esta vez me va a bailar en el cumbío. ¿Cómo andame amigo Félix Sosa? Saludos. Señor Cachinero, sirva tequila, y aquí voy bailando con la negra domicila. Señor Cachinero, sirva tequila, y aquí voy bailando con la negra domicila. Con sus amores llenos de alegría, mientras mi coro repitiendo va. Con sus amores llenos de alegría, mientras mi coro repitiendo va. Vamos todos a cumbia, vamos a cumbia, vamos a cumbia. Vamos todos a cumbia, vamos a cumbia. Así se toca la cumbia, así se toca hoy en la zona. Así se toca la cumbia, así se toca hoy en la zona. Este feliz 2021, este año nos vamos todos en... La época de los regalonsos. Todos, ¿eh? Vamos, 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 vamos a estar ahí, claro. Vamos que sí, amigazo. Cumbia Poblerina. La cumbia Poblerina, Poblito, ¿verdad? Cachasquita de los recuerdos señores Viejito pero Pabrosito Carlos Brite Basta copa ese hermano Opa Los exclusivos de la cumbiambá Burrito Saramo y Rebundón En dos mil pesos le compré a Mano el García Burrito Saramo y Rebundón En dos mil pesos le compré a Mano el García La burrita del playón Corcovean de la alegría La burrita del playón Corcovean de la alegría Mi burrito Rebundón Mi burrito Rebundón A ver, saludos, saludos desde Formosa y Sargentina Los saludos Florencio Machado Vasco Formosa Agárrate Jacinto Lea Cachasquita de un poco de hielo por favor Parma, parma Pixel Max Uno y dos En puestas de animación Locución Víctor Hugo Showman Listo es Un mi cachaca y que que haginado a ver A una de las dos, perdido la rabiosa A una de las dos, perdido la rabiosa Porque la otra me goza Porque la otra me goza Cuando allá me quedo yo Porque la otra me goza Cuando allá me quedo yo Mi esposa a mí no me da Lo que me da la quería Me siento en la madrugada Y otra cosa por el día Me siento en la madrugada Y otra cosa por el día Esa es la morena Que le digo la rabiosa Bueno, saludos INC Vaya mi amigo Saludos También como la gente INC C-C-C-C-C Con ese lo saco Para que cosa vende Alberto Ramírez, papá Uno de los grandes Seguridades de la INC Alberto Ramírez Llegó a su casa Sonia Turú Saludos Ella debe de gozarme Como lo hace la otra muchacha Ella debe de gozarme Como lo hace la otra muchacha ¡Uy sí! Cachaquero, somos mal ¡Cachaquero! Esta es la historia mía Con dos mujeres que tengo Esta es la historia mía Con dos mujeres que tengo Ay, con la dos me mantengo Con la esposa y la que quería Ay, con la dos me mantengo Con la esposa y la que quería Seguimos, seguimos, seguimos Walter Fordón, saludos A la gente de la INC Están aburrando los muchachos En Valle Mí Se coba en ese Pando por bien Seguimos, ahí la tiempo Con la INC Digo, ¿qué? Amigato, regalo Ya no, ya, para ahí, para hoy Es impresionante la lluvia hoy Son cachaquita de los recuerdos Viejito pero sabrosito Se presenta la cumbiamba de Víctor Hugo Soma Exclusividad, señores Arre que llegando al caminito Achimichón Achimichón Arre que llegando al caminito Achimichón 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 Ay, por qué no le dijo En la cabeza Arre, arre mi burrita Yo no quiero caminar Hace dos pasos para atrás Hace dos pasos para atrás Arre, arre mi burrita No te vayas a enojar Que ya pronto llegaremos Te voy a dar tu maíz ¡Volta, Bolivia! Cantaqueros, somos paz, paz Miguel Romero, saludo Walter Gordón, saludo de La Paz Bolivia Bolivia, saludo, grande Bolivia ¿Cómo anda mi gente linda de Bolivia? Saludo de La Paz Saludo Sergio López, hombre sabroso, Aníbal Velázquez Más conocido como La Sabrosa ¡Claro! ¡Por su orden encendido, querido! ¡Epa! Aquí está otro visito, eh Hoy en la cachaquero, a veces A ver, oh, prender allá ¡Opa! ¡Eh! Despertar en la boaba espectrona Cachaqueros, somos paz, paz Pintor Hugo Showman ¡Grande, grande, grande, alto Paraguay! ¡Saludos! ¡Champaco, Champaco, Champaco, Champaco! ¿Cómo dice? Petrona tenía un conejo en el solar de su casa Petrona tenía un conejo en el solar de su casa Yo me le comí al conejo y no le pagué su plata Yo me le comí al conejo y no le pagué su plata Petrona estaba dormida ¡A ver con el amigo del Torrudía! De Guardia en la INS ¡Saludos! ¡Eldor Cera! ¡Ahí con el doctor de esquina, naña! ¡Estaba borrada! ¡Ahí! ¡Me le comí al conejo y no le pagué su plata! ¡Eldor Cera! ¡Saludos, mi amigo! ¡Yo me le comí al conejo y no le pagué su plata! En el baile vamos todos a jugar Un jueguito que se ha vuelto popular Se le llama por delante y por detrás Y ahora mismo yo te lo voy a explicar Se le llama por delante y por detrás Y ahora mismo yo te lo voy a explicar Cuando yo digo una cosa me tiene que concentrar Todo el mundo por delante y después que por detrás Cuando yo digo una cosa me tiene que concentrar Todo el mundo por delante y después ¡Vamos Formosa, vamos! ¡Apá! ¡Tamá y caballeros! ¡Vamos a gozadamente! ¡Baltando! Cuando yo digo una cosa Por delante Y cuando yo digo otra cosa Demecio mi amigo, Miguel Vene Miguel Demecio, saludos Cardoso Demecio, ah Cardoso Demecio La legal de producción Miguel Romero, saludos a Que mueve la cadera Petro, y no a su coleco A ver, vamos a perder el país A la exclusiva, señores Exclusiva es la cumbia de Paraguay A nivel cinco estrellas Recordando a Tropicalísimo Se nota la diferencia, verdad A vestido de Vitor Lugosoma, señores Ahí está, vamos a cantar Uno, dos, tres, dos Baila, baila, baila Satinga, baila, baila, baila Baila, baila, baila Satinga, baila, baila Satinga, baila, baila Satinga, baila, baila Satinga, vente conmigo Satinga, vamos a bailar satinga, vente conmigo, satinga, vamos a bailar, satinga, salió la luna, satinga, va a amanecer, satinga, salió la luna, satinga, va a amanecer. Baila, 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 satinga, baila, baila, baila mi amor, baila, 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 satinga, baila, baila, baila mi amor. ¡Bien, mi amor! ¡Tapacú! Baila, baila, baila Catinga, baila, baila Catinga, baila, baila Catinga, baila, baila Catinga, baila, baila Cataquero, cataquero Cataquero, cataquero Cataquero Quiero gozar que sabe A pan de trigo y a caña Dulce mamá, que sabe A pan de trigo y a caña Dulce mamá, que sabe Bueno, saludos a nuestro corresponsal de Colombia Saludos Dulce mamá Baila, baila, baila Catinga, baila, baila Catinga, baila, baila Catinga, baila Catinga, baila, baila Cataquero Cataquero Paraguay 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 Baila que baila, no la dejes sentar Esta linda nena tiene ganas de gozar Si tú no la bailas se te puede enojar ¿Cómo dice? A ver Lucía el honor, saludo Hola, Juvito de La Plata, te sigo, dice Gracias, Leticia Todavía mejorará Bueno, gracias a la gente que me está cayendo también A través del WhatsApp, 098 A ver, 0971-229-209 Obvio, me estáis díganos la gente, ¿eh? ¡Eso! Hola, ¿cuál es por acá? Si a ella no le gusta así Síguela, síguela, síguela Tú le cambias la garra ¡Sigue la muñequita! Síguela, síguela, ven por ella bailar Baila que baila, no la dejes sentar ¡Vamos con el chico! Llegando a los exclusivos, señores Yo le digo a Carlos Pilla que quiero ser su puñado Yo me muero con la niña de los ojos adormitados La Peñita, la Peñita, qué muchacha, tan bonita La Peñita, la Peñita, qué muchacha, tan bonita Sonido inolvidable 60, 70, 80 Exclusivos de la Cumbiambá Grupo Chapacú Piña Madura Piña Madura La Cumbiambé, la Zapatera Chachaca y queque, ajina a ver Chachaca y queque, apagando en su estilo Camigomi El que se enoja, pierde Ahí viene La Chica del Rojo Estilo propio 2021 Radio Show Llega a los palmeras Qué bárbaro, eh Los palmeras, eh Llega la Chica del Rojo Saludos Formosa, Dorinda Saludos con esta canción Uno, dos y tres ¿Quién es esa chica? Pedida de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Pedida de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Cierra los ojos Se eleve sonriendo Cantando y bailando ¿Quién es esa chica? Cierra los ojos ¿Quién es esa chica? Pedida de rojo Que baila en la pista Mueve sus caderas Cierra los ojos ¡Ay, la niña baila con los palmeras! Los palmeras sonando ¿Quién es esa chica? Pedida de rojo Que baila en la pista Agustina Brites Saludos también Cierra los ojos Muy bien Desde Cacupé te escuchamos Siempre te escucha Va a la mañana Dice Por Multiradio Saludos a la gente de Cacupé Ahí está Me escucha Dice Por Multiradio Se eleve sonriendo Cantando y bailando Con grasa y ternura De 6 a 9 Por Multiradio Con tanta brusura Frecuencia 94.9 Con las llamas La RCE La radio con estilo ¿Verdad mi amigo? La radio espectáculo Y así está FM Con el gran show de la mañana ¡Vamos los palmeras! Bueno, quedan con cuidado ¿Verdad, eh? Esto es Radio Show Hola, yo le regalaré Para su santo Un sombrero de saón Pa' que se tape Y me tape a mí también Cuando yo la besé Debajo lo curo Y la blanquera Me espera su mamá Con el sombrero Yo la saludaré Oiga, señora Yo le contestaré Señora, buenas tardes ¿Cómo le va usted? Oí, loco, sin vergüenza Busca vida ¿Qué quieres? A su hija, doña Elsa ¿A qué más sale ser? ¿Acaso con canciones La vas a mantener? Con canciones no, señora Con ese corazón Oí, loco, sin vergüenza Busca vida ¿Qué quieres? A su hija, doña Elsa ¿A qué más sale ser? ¿Acaso con canciones La vas a mantener? Con canciones no, señora Con ese corazón Bueno, quiero ver ese al pelo Es el pulgar, arriba, arriba, arriba Continuamos con la cachaca O cambiamos de ritmo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos con el al pelo Arriba, arriba, arriba Con esta canción Si tú quieres ir al baile Si quieres ir a gozar Ponte tu vestido nuevo Que te queda todo dar Ponte tus zapatos blancos Y tu bolsa de charol Ponte tus aretes de oro Para ir al vacilón Pero dame una lavadita Una lavadita de cara Para que la gente no diga Que muchachita tan chorriaga Pero dame una lavadita Una lavadita de boca Para que la gente no diga Que comete pura cebolla Cachaqueros somos más Cachaqueros somos más A ver, le pique, dice Vamos a escucharme Chiqueame, chiqueame Intertivo, creo que es grande Dice Bueno Vamos, seguimos, eh Ángel González, mate, cómio Y no, pero, dice Los pavos, la vino Y no, pero, Ángel González No, por favor, profesor No juego con la gramática No, por favor, no, señor No resulta problemática Siempre de onda me saca Cuando el profesor se aferra Que con B chica es baja Que con B grande es becerra No, por favor, profesor Dígame cómo lo explica Si baja es cuando grande Si becerra es cuando chica Yo me entiendo a la gramática No resulta problemática Aunque el padre es cazapática Yo me entiendo a la gramática Estoy echando tercer tiempo Y después del partido, River Suerte a Boca para mañana Y tengo la suerte para Boca Vamos Son exclusivos Al estilo de la combiamba ¡Vamos! Uno, dos Uno, dos ¡Vivo! ¡Vivo, amigo! Ahí viene Ahí viene Cuidado, ahí viene Ahí viene Vamos Río, vamos Catama dice Pobre Nicolás Nicolás el güero Que toda la gente Le apoda el gringo Desde tiempo atrás En vez de sombrero Su mujer le puso el casco Dijingo Pero a Nicolás No le importa nada Y de las habladas No quiere saber Quiere a su mujer ¿Qué vamos a hacer? El que es güey Porque le sabe Hasta la coyunda lame Y lo hace con placer Ahí viene El Ahí viene El Le dicen Todos Cuando lo miran Pasar Ahí viene El Con 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 La cabeza Adornada Como Con Ahí viene El Que este Marzo dice Vamos, vamos, vamos Bueno, algo de Mister Chico Que vos querías escuchar Somos más Cachaqueros Somos más Cachaqueros Somos más Más Escuchar bien La letra en grata ¿Quieres saber algo? Ya no creo en ti No creo en ti No creo en ti No creo en ti No dice archivo Sonando Escuchame la letra Ahí va No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo, no creo No creo en tu silencio No creo en tu celo No creo en tus lágrimas No creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo No creo en ti No creo en tu silencio Y como creo en ti Si hay otro hombre No puede pensar Por eso pienso Que es un hombre Que es un hombre Que estás en mí Me siento solo Cuando te abrazo Sin tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí No creo en ti No creo Paraguay, Paraguay, Paraguay El fuego de tus besos Nunca se siente La brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Simple se ha vuelto Tu cuerpo es de hielo Duro y sin sentido Como una piedra ¿Cómo viene? A ver Tu piel se derrite Pero en otros brazos Cuando te amaba Tan solo jugaba Con mis palabras Paraguay Y como creo en ti Si hay otro hombre No puede pensar Por eso pienso Que tú no Estás en mí Me siento solo Cuando te abrazo Si tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón Un gran amor No se puede acabar Con un simple adiós Tiene que haber Una ausencia total En el corazón En el corazón Quería amor Con desesperación Y ella Por fin un día Lo aceptó Qué pena Que él en serio La duró No puede ser que Y vamos a corear Vamos a corear Vamos a corear Vamos a corear Vamos a interchivo Viene dice El tiempo El tiempo lento De primera uva Dice Sergio Querido Sergio Vamos Sergio Ya sea De decorinda Gran profesional Gran locutor Comunicador De primera clase El mundo se da Sergio Vamos Vamos querido Saludos Escucha bien este tema Sergio Montoya Agua sobre agua No cura ni lava Ya ves que con el llanto No lograste nada Agua sobre agua querido Escucha bien la letra Cancha Montoya Y dice así Vamos Agua sobre agua No cura ni lava Ya ves que con el llanto No lograste nada Él no te supo amar Y no te supo cuidar Eres un majar Que le cae muy dulce En su paladar Mejor Porque aquí en mis brazos Se te ve Mejor Viste con el hombre Que te va a querer Alexis Adrián Gracias a Dios Por lo que uno tira Otro suspira Por lo que uno deja Otro festeja Gracias a Dios Que ese tonto no te cuida Porque aquí en mis brazos Se está más bonita Se está más bonita Por lo que uno tira Otro suspira Por lo que uno deja Otro festeja Gracias a Dios Que ese tonto no te cuida Porque aquí en mis brazos Se está más bonita Gracias a Dios Gracias a Dios Que ese tonto no te cuida Porque aquí en mis brazos Se está más bonita Agua sobre agua No cura ni lavar Nada, nada ¿Verdad? Ya ves que con el llanto No lograste nada ¿Qué? ¿Najape? Yo pey Yo pey Yo pey Yo pey Yo pey Yo pey Te cuida Te cuida No De Buenos Aires Papá Eres un manjaro Para nada No me gusta Que ese tonto no te cuida Mejor Que ese tonto no te cuida Que ese tonto no te cuida Que ese tonto no te cuida Gracias a Dios Por lo que uno tira Otro suspira Por lo que uno deja Señorita se pasó varios saltos Creo que lleva usted mucha prisa, ¿verdad? Perdone, le voy a infraccionar Sus papeles, por favor ¿Ya cómo habrá esto? No, los del carro Oh, vaya Oiga, gente de tránsito Dígame Oiga, gente de tránsito Dígame bien lo que le voy a decir Escucho Oiga, gente de tránsito ¿No se ponga relato? Claro que no No me cobre la infracción ¿Por qué? Porque soy influyente Oiga, gente de tránsito Oiga, gente de tránsito ¿Qué pasó? No le estoy diciendo Oiga, gente de tránsito Estoy escuchando Que no me cobre la infracción Porque yo soy la comadre Del compadre De la hermana De la esposa Del gobernador Y también soy la cuñada De un amigo Del novio De la criada De mi general Y ahí usted dirá Si me quiere arriesgar Pues no vaya a ser Que mañana sin chamba Usted pueda llegar O si quiere usted Vamos a arreglar Si no pago la vuelta Estas cumbias A los chavos Vamos a bailar Miren, yo solo trato De cumplir con mi deber Así es que lo siento Miren, yo no quiero perjudicar Soy influyente Y nosotros Qué bárbaro ¿Qué queremos? Hay influyente Sonando con Lila Y su tropical Perla del mar Vamos a cantar una de más Una de más Vamos Lila Yo soy la comadre Del compadre De la hermana De la esposa Del gobernador ¿Qué tal? Yo también soy el gobernador Y también soy la cuñada De un amigo Del novio De la criada De mi general De mi general Y ahí usted dirá Si quiere arriesgar Cuidado Pues no vaya a ser Que mañana sin chamba Usted pueda quedar Llegan muy muy Somos malos cachaqueros Vamos, somos malos Cachaqueros Somos malos Somos malos Cachaqueros Este es el que yo soy malos Cacha Lila El del muy muy Te creías el muy muy El muy muy con las mujeres Que era muy castigador Te sentías con sus quereres Así te diste a perder Ahora si te diste cuenta Que yo soy mucha mujer Pero aquí se paga renta Ya no te quedaron ganas De volver a ser muy muy Y esto corrió por mi cuenta Y esto corrió por mi cuenta Y ahora me río Muchas gracias Muchas gracias ¡No te dejó, joven día! Te dejó que te dejó que te dejó Oye tú ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuántas veces, estando conmigo, diciendo te quiero, pensabas en él? ¿Cuántas veces, entiendo cariño, jugabas conmigo, y yo sin saber? Sí, quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor No, voy a olvidarte, tú sabes bien, que no podría Vamos a tocar la batería, vamos a tocar Vete con él, vete con él, y no vuelvas más ¿Cuántas veces, entiendo cariño, jugabas conmigo, jugabas conmigo, La canción de los temerarios, clásico de los noventa también, eh Sonando, sonando, sonando un poquito, a ver, a ver, a ver, dice Hoy, quiero decirte Vamos saludando a los amigos que me están escribiendo atrás en el Whatsapp Saludos a Cacupeco, ya te escucha, siempre dice, adelante, las pollos, gracias Cacupeco, ya está ya Saludos a Bucay, noventa y cuatro nueve, saludos, Balaguarí, saludos Mañana a partir de las seis hasta las nueve, el gran show de la mañana por Multiradio Que no podría, pero tú Vamos allá, vamos allá, vamos allá, escuche bien ya Lo que se viene Escuche bien, ahí va Vamos a recordar a mi amigo Roberto 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 Dávalos Montamente con los trinos Falso corazón Porque los cachaqueros somos más Cachaqueros somos más, más Canta Roberto, en su agrupación los trinos Y la canción se llama algo como Este corazón mío El que hizo tanto alarde De resistir el dolor Que le dijo un mal amor A aquella tarde Este corazón mío Me dimostró de repente Que era un debil corazón Que sufría como todo Que no era nada valiente Falso corazón Esta noche me fallaste Que curaba noches Que no era nada valiente Que no era nada valiente ¿Cuánto estamos transmitiendo por favor de ahí? ¡Eh! Recordando clásicos de los noventa de los trinos Solamente para los entendidos ¿Quién quiere más ganar? Cachaqueros somos más Cachaqueros somos más Una boca puede con un beso Hacernos soñar Con un busto de miel Hacia el cielo Hacernos volar Pero cuando esa boca de fuego Traiciona su amor Ya no hay quien quita Lo amargo del limón Por culpa de esa boca Esa boca loca Esa boca que me hizo sufrir Por culpa de esa boca Esa boca loca Yo que no lloro a llorar aprendí Oh, hoy Se burlan todos de mí Sin comprender el dolor Cuando nos deja y se aleja Un gran amor Un gran amor Florencio Ay, como es la guitarra, eh Muy bien, eh, formosa Lo sé, aquí Desde México Tú eres mi amor A quien yo quiero Ilusión y luz Amor sincero Solo pienso en ti Verma en tus ojos Solo pienso en ti En mirar tu rostro Te daré una rosa La más media La más hermosa De la floresta La más graciosa La flor más media De mi jardín Te daré el sol El mar La luna Y hasta una estrella Una sonrisa Chiquija linda Yo te daré Desde viejos he venido Solo buscando otro amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Te regalo Si quieres, tómalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo El fin de semana Sensacional la gente de Misiones Pasamos re genial Saludos San Patricio San Miguel San Juan Santa Rosa Huguito, ¿dónde nos vamos? Ya por esta nación Cuatro actuaciones espectaculares Esta privada por ahí Con Víctor Hugo Somos ya Vamos, ven, baite Si señor Un saludo A ver, le gusta que tú vas Ahí está, eh Cachaqueros Somos más Bueno, saludos a los cachaqueros El domingo pasado estuvimos ahí En Villa Florida En la playa Y ahí me ven Qué impresionante, eh Vamos, dice Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita La chica se parte Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía, te quiero tanto El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice Cosas hermosas Vamos, guito El de los ojos negros Me tiene loca Bueno, la chica de las Sparks El de los ojos negros El de los ojos negros El de los ojos negros Llego a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver ¿Eh? Ahora sí Bueno, para despedir el programa Señores, vamos a hacer tipo show Así cortadito, eh Vamos a cortar, cortar, cortar Así Tipo show La peluca de meta Al red de la O Kilómetro 18, ruta 2 Capiata Dame, dame, dame Solo necesito amor Me alejaste el sol Solo necesito amor Solo necesito amor Me alejaste el sol Un poco de hielo, por favor, Huguito Por favor, Huguito Dale, Huguito, dale Dame un beso, por favor Solo un beso, quiero el sol Dame un beso, por favor Solo un beso, mi amor Porque muero por acariciarte Toda la noche voy a amarte Porque muero por hacerte mía Y para siempre entregarte, mi amor Quiero que sepas, mami Que yo te amo tanto Que te quiero tanto a ti Quiero que sepas, mami Que yo te amo tanto Que no puedo hasta Dame, dame, dame Dame un beso, por favor Dame un beso, por favor Bueno, saludos, saludos A mi hermana de Iztaguá María Asunción Lorencio Machado Le saluda Bueno, saludos a la gente De kilómetro 18 Hurtado, también Capiata Andrés Nelo Saluda a Eleno Alvarenga De Bañemí No sé si está de guardia O en su casa Que tal Bueno, saludos a Eleno Mi amigo Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Saluda a mi amigo Pablito Llega, sea gualada Por favor Dímelo mi amor Dime la verdad Para que demore un final que es inevitable Dímelo mi amor Si me hay alguien más Sé que sigues aquí Solo para no lastimarte Pero hay cosas que por lo que quieran No se puede No hay manera de preguntar A quien te quiera No te he querido Yo, mi amor Cada vez Te me das Tomar un vaso de abuela La rapa Gavotar Toma Si Hace una cajita Cada vez Te me das La prueba De que Es la reina De lo que Sustiste por mí Amor mío Ya te pedí Que no tienes Por qué vivir Unica Chaca Y que Que Ajina A ver Chila Y amor Bebe Está con la cachaca Llega Cama Egua Ufio Radio Radio Show Calma Salma Y arriba Y arriba Y arriba Para vos Tony Nina Brita Nueva York Saludos 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 Tony 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 Brita Ella princesita Aquí traigo Esta canción Eres mi Huelita Yo Cabe Y Este Estoy Ya Me Me Alucina Tu Sonrilla Como que Yo Estar Hoy Con vos Que Un Trabue Esta Con vos Que Un Trabue Este Cuy Trabue S Future Trabue Trabue Ma Meneando Meneando Sin parar Meneando Meneando Sin parar Ya es un clásico de la radio en Paraguay Y las manos bien arriba haciendo palmas, pa Las palmas arriba y arriba y arriba ¡Un, dos, tres, eh! ¡Vamos DJ! ¡Más fuerte ese sonido! ¡Un, dos, tres, eh! ¡Vamos DJ! ¡Más fuerte! 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 ¡Más Bueno, ya está, ya, primero en mayo ya Por Paraguay, hermanos, por mayo En mayo estaremos por allá, dice Tony Dale, te esperamos, papá, eh La gran farra, José Lorenzo Hoy está, Tony, vamos, Nueva York Vamos, uno, dos Pa' Paraguay Nueva York Tony, Tony Vamos, vamos, Pablo Tomejano La palma de todos los negros a la Por ti, dice yo Jamás, ale, jamás, ale Radio Show Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Y ahora todo levantando las manos Alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano si tú quieres bailar Vamos el club Para esa Vamos, vamos Vamos Tony Estamos revisando un poquitito ya Porque hoy es miércoles ya por acá Miércoles la leche Un poquitito más, un poquitito Totalmente en vivo Este es el ritmo del DJ Y toda la gente con la palma Este es el ritmo del DJ Y toda la gente con la palma Un nuevo amor Un pasatiempo nada más Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor Un nuevo amor En mi camino se te puso En el momento ya terminó Hoy solo sé que ya te olvidé Sé que nunca olvidarás Con la ternura que te traje Mi vida entera yo te entregué Hoy solo sé que ya te olvidé Mi sazón Chaco Corriente Flores Rap Vamos dice El empuje Bueno los amigos Estamos ya a ver 34 de la cero Ya estamos ya Miércoles señores A la miércoles Bueno Se acuerda de esta canción Bajame 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 Vamos a bajar Vamos a bajar Ya está Ya está Bueno Se acuerda de esta canción A distrapar Estamos de fiesta señores Figma palma de su bambino Y a cantar ahí en casa Algunos con su equipo de sonido A full ahí Algunos con su auriculares En su celular Buenísimo Sonido impecable Aluda está cantando Aluda está cantando Que ya te lo gustó No le hice broma Ahí ya por allá Te mandé a nuevo Bueno Ahí está A cantar con Figma palma de bambino A la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación De soledad Si así es como querés Yo me iré Muy muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Como cantamos Dice Vamos Dice Déjame Déjame Que te toque la piel Arriba Cerro Porteño De acordar Saludos a mi amigo Tony Vargas Buena esa Víctor Dice Bueno mi amigo Hoy estoy viendo por la 88 Por Manduira Mi vaya rollo Este no se va a Tony Ahí está Suerte, éxito Para Tony y a su señora También Espectacular Bueno Arriba, arriba Todo el mundo Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba 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 El que se cansa pierde S-K-A S-K-A Ahí está Siento lo que pienso Digo lo que siento Quiero tomar aire Porque estoy enloqueciendo Me paro frente al viento Y siento como el tiempo Todo está pasando lentamente Y me va consumiendo Un reloj pegado en la playa Por el segundo Todo el mundo se calla Repetido en la arena Del vino Y de las estrellas Y mi mente se aclara Tómate el segundo Y mira el mundo Con otros ojos Verás que es escrito Luego toma otros Mira los míos Los llevo rojos En el camino 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 En la playa Y el segundo Todo el mundo se calla Repetido en la arena Del vino Y de las estrellas Y mi mente se aclara Radio Show Que lindo clásico Que lindo sonido Acá por ejemplo A los costados También está bailando La gente acá Chelo Delgado Me pidieron también Por acá Ay, ay ¿Por qué? A los pisadores Por favor Me ayuda con los pisadores Radio Show Vamos a cantar con Chelo Tengo una pena guardada En el corazón Mi vida es tan aburrida Desde que te fuiste Paso la noche solo Borracho y triste Todo el amor que me prometiste Quiero tirado en un callejón A cantar Tengo un bolsillo lleno de soledad El otro es un agujero Que llega al suelo Pero yo guardo el sueño Que me juraste Todos los besos Que te olvidaste Son el tesoro de mis días Y todos los dos saben Por ejemplo Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto mil veces ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue tu amor? Si te di mi vida Y mi corazón Al cantar con Chelo Bueno, el chelo delgado Un clásico, un clásico Dejamos de lado el chelo Y recibimos a La sonora del bruto Ey, ey, ay Llega la canoa Voy a bajarlo por alcohol Porque Don Aviru está jodido acá ¡Ale! ¡Voy a reparar, vamos a reparar acá! ¡Un, dos, tres, va! Iba yo cruzando el río Junto a mi canoa Y tú estabas lejos Te llevaba de regalo Todo mi cariño Y este canto al viento Estuve esperando ansioso Que llegara pronto Este gran momento Para tenerte en mis brazos Y decirte cuánto es lo que te siento Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa Y ahora, y ahora, se me hunde la canoa ¡Hey, hey! Y tú tu voz es mal Radio Show Tú dices que me estás esperando Yo ya estoy llegando como he prometido Te llevo los salamines, unas frutas frescas y jamón cocinó Gracias Tony, gracias Tony Vargas Mi amigo Tony Vargas, gracias por la invitación Cualquier momento vamos a estar por ahí, por Arroyo, será Vamos a irnos por Pandurina, papá Ya está, grande, grande Tony Y ahora me hunde la canoa Con Dorito Y ahora, y ahora Se me hunde la canoa Mujer amante Sonido de rata blanca Y a cantar todos, a ver Siento el calor de toda tu piel En mi cuerpo otra vez ¡Qué lindo tema! Estrella fugaz Estrella fugaz Te enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño Que sea Una verdad Dame tu alma Hoy Hacer ritual Radio Show Llévame al mundo En donde Pueda soñar Es un clásico De la radio En Paraguay Debo saber Debo saber Si en verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Debo saber Debo saber Si en verdad En algún lado estás Solo el amor Que en tu humedad Me ayudará En algún lado estás Bajo la rambla Los perros Cuando el sol no está Y la tarde cae al fin Quiero olvidar Los momentos Que en la rambla pasé Tú me besabas Y me besabas Y me besabas Ángel Rafael Saludos Siempre te amaré Siempre serás Mi amor Vamos a cantar Con los perros Me encuentro solo Me encuentro solo Sin un amor Me encuentro solo En la rambla del sol Me encuentro solo Todos tienen su amor Me encuentro solo Ya no sé qué hacer Me encuentro solo 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 El extraño de pelo largo Otro clásico Dinanito verde A ver A ver Que suena la batería Juntamente con la guitarra Desclando así Y ranitos verde A cantar Un, dos, tres Pagando por las calles Mirando la gente pasar La gente pasar El extraño del pelo largo Sin preocupación Sin preocupación en paz Hay fuego en su mirada Y un poco de insatisfacción Insatisfacción Por esa mujer Que siempre quiso y nunca pudo amar Jamás Jamás Inútil Es que trates De entender De perpetrar Cusar 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 Eres un rey extraño Un rey del pelo largo Los clásicos 80 y 90 Están aquí Hacenlo por mi Clásico del Ataque 77 A cantar ahí en casa Vamos Dona Suárez está viendo el programa Yo no sé lo que sentí Esa tarde que te vi Yo pensaba en otras cosas Fuiste mucho para mi Yo creía en tus palabras Tu mirada me engañó Ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Yo no quise lastimarte Jamás tuve esa intención Fuimos presos de un impulso Yo solo buscaba amor Retroflasma 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 Con Vitor Hugo Son Por cuando te veía en la calle No podía evitar Que el silencio se adueñara Me quedaba sin hablar Y ahora sé que no sos mía La culpa la tuve yo Si quieres podes marcharte Solo te pido un favor Si aún te queda algo de amor Dentro de tu corazón No me mire Hacelo por mi Hacelo por mi Hacelo por mi Hacelo por mi Por favor Los clásicos 80 y 90 Están aquí Están aquí Están aquí Y no deje que el sol Caiga sobre mí Un clásico de los 80 Estamos en Radio Show Paraguay Arrasa Arrasa con todos 70, 80 Están aquí Están aquí En Radio Show Paraguay 40 Wings 40 Wings In the lobby Make my neck G&T Into our favorite hobby Searching for an enemy Here in our pain Poses Stretching for miles and miles Old men in stripy trousers Close the world With fasted smiles Good or bad Like it or not You can see me No deje Oh let the sun go down on me Oh let the sun go down No deje que el sol No deje que el sol caiga sobre mí Un clásico de la radio espectáculo Y así está en FM Bueno, hoy a partir de las 6, eh Ya enseguida nos vamos a entrar a radio Por el grupo Multiradio La RC, la radio con estilo Antena noventa y cuatro nueve La radio espectáculo Ya no en esta FM El canción de la mañana es 6 a 9 Y estamos de aquí, los quitos nos van por acá Y llamando a todos los muchachos Colección de oro Y llamando a todos los muchachos La canción de la hamburguesa Vamos, eh A cantar, dice But I'm not the type That easily cries I must admit There wasn't you tonight Now I know that I love you And I know I'll be true too And I know I'll be true too Calling all boys, I'm calling all boys I do I do Calling all boys, I'm calling all boys I need you I do If you want to hear all your sounds Visit my channel, eh Radio Show Paraguay Radio Show Paraguay Radio Show Paraguay por YouTube, eh I'm not the type The teachings are Corn That easily as soon You have to know if you want to know if you want all your chat To know if you want all your answers I must admit to this That i want you Que sea totalmente completo Con ustedes, Víctor Hugo, Showman Michael Grupo Bravo micrófono Hola, hola Exacto, ahora estoy duele Brantel González Siete calvin Es mi colega de guitarra, es el DJ DJ animador como Víctor Hugo, Showman Tres, cuatro Exacto 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 Vamos bien, a ver Pachamos tu tira y pase Pachamos tu tira y pase Pachamos la grande tribu No somos tanto diversidad Uy, proba, paño que tú Bajo, paño, paño, paño Listo, listo, lito, paño Bene, cominciamos con el mayale Pues pues, mi recomiendo Es la primera vez que canto el mayale State atentos con las palabras Can dirle Probando 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 Exacto Es la primera vez ¿Te acordás ahora, Tony? ¿Te acordás? Tony Vargas, DJ ¿Te acordás? ¡Pachamos tutti diversi! ¡Puchamos la grande tribu! ¡No se amó tanto diversi! ¡No estamos saliendo desde Paraguay, señores! ¡Por lo que tú! ¡Pum, pam, 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 pam! ¡Exacto! ¡Salto! ¡Exacto! 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 Lo que más me gusta de este grupo es el bailarín y el cantante ¡Eh! ¡Ottawa! ¡Ottawa! ¡Eh! ¡Ochenta! ¡Vamos! Retroflasma 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 Con Víctor Hugo Show ¡Estamos en Radio Show Paraguay! ¡Raja! ¡Discord! ¡Vamos! ¡Sí! D-I-S-T-I-S-T-I-S-E-O ¡Sí! 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 ¡RS trajectory! ¡Qué risco! Desire, irresistible, super sexy, such a cutie ¡Vamos! ¡Ven! D-I-S-C-O D-I-S-C-O Ahí está Peter Ramian también, ¿eh? ¿Te acordás? El animador, locutor Peter Ramian D-I-S-C-O Cuando, faltando cinco minutos para su programa, entra en el tercer tiempo A la mano derecha Ahí ya pasa ya diez minutos el programa y después entra él, ¿eh? D-I-S-C-O ¡Pieter Ramian! ¡Pieter! Palma, Palma de Mallorca Palma, Palma, Palma de Mallorca Palma, Viva Mallorca ¿Cómo están mi amigo Peter? ¡Pieter Ramian! ¡Pieter Ramian! Palma de Mallorca Palma de Mallorca Palma, Palma, Palma de Mallorca Liden, 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 Liden Träumen de Mallorca Palma de Mallorca Insel dort im Wind, Palma de Mallorca Estamos en Radio Show Paraguay, Parasala Caprich, teclaspeinwein, Palma de Mallorca, lebe uns alle ein La canción de Elo Es el último tren a Londres 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 Diego Villara, ¿cómo andamos, mi amigo? Tony, ¿qué haces en Minas, Peter? ¿Qué haces, bebé? Ya le compite, pero era el local de Tony Sera Peter Damián en Arroyo y Ceteros Para que escuche ahí, Manduirá No se da muy tema muy interesante, pero no se da radio Hasta acá, limpio, sale Peter Damián de aquí a poco Por Radio Manduirá Por Radio Manduirá Tony Vargas DJ Diacorra Disculpame De aquí a poco Nos juntamos Todos de vuelta Los colegas I dreamed With you again I felt You were Mine for a moment But dreams Go by When sun was alive And I Was sad Without your love Bambina I want you To want me All my world Is you Why you've gone All my life You've come back to me Bambambina Oh, oh, oh Bambambina Oh, oh, oh Diego Villalba Enclarección, saludos Yeah, oh, oh Yeah, yeah Yeah, Peter Por arroyo Bambambina Y Otito Coguera Por las Eh, 97.5 Está reventado también Eh, ya Ya os invité Bateodito To Esa leña Eh, ya Os invité Bateodito Oh, ya Zapata Ya, Zapata Con la corrigida Oto No 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 Y hay que reventar Tony ahí Enfrente Radio Mandudinata Muy Arendaza No Ey, ya Talla Escucha Cómo canta Vamos 30 metros Shortwave scale Oh, no, 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 no Sixteen meters BBC Oh, no, 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 no New York and Canada Berlin, Australia Nineteen meters still I'm wrong Oh, no, 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 no Twenty-five meters there's no song Oh, no, 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 no Moscow, Monrovia Cairo in Africa Y cómo cantamos Cómo cantamos Cómo cantamos Cómo cantamos Dice Atenciones Go, go Radio La canción La canción Atenciones Go, 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 go Here we go Atenciones Stand by It's guaranteed Vamos a mezclar Un poquito Dale, dale, dale DJ Estamos en Radio Show Paraguay Parraza Vuelve que se le barro A todos los amigos camioneros Another way, another road Another rock, another show Another love, another dream Another song for us to sing There you are Here I am What can I do to make you mine It's so nice to be with you Just in the night En el camino On the road On the road On the road On the road We're on the road 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 Here we go Otro clásico 80, ¿verdad, Richard? Retroflasma Retroflasma Con Víctor Hugo Showman Este es mi amigo Willy Víctor Hugo Showman Pámonos Bienvenido Es el grito de Tarzan Boy ¿Y cómo cantamos con Baltimora? ¡Un, dos! ¿Y cómo viene este coro? A ver, ¡vamos!